que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal pesca cocina más les saluda hoy día estoy una vez más con Nelson muchos de ustedes lo conocen porque ya salido en varios de mis vídeos conmigo y hoy tenemos un reto bastante interesante traemos acá grillos y acá tenemos lombrices y lo que vamos a hacer escuchaste no es un garro y lo que vamos a hacer vamos a tirar una moneda y el que gane que vas a querer tu grillo o lombrices grillo bueno tu grillo y yo lombrices así que vamos a tirar una moneda y si él gana él va a pescar nada más con grillo y obviamente yo como perdedor voy a pescar con lombrices así que vamos a tirar la moneda a ver quién gana señores voy a estar usando las mismas cañas que usé en el vídeo anterior de las mojarras bluegill de las grandotas el mismo arreglo un plomito pequeñito y un anzuelo abajo y voy a estar usando estas lombricitas de tierra a ver si me dan mejor resultado a mí cambia el si estamos gracias el hilo ese bueno tengo dos cañas honduras también tiene dos cañas le digo honduras porque de honduras bueno la mayoría de personas te conocen así va por honduras pero en realidad el nombre nelson pero no se molesta así que honduras versus el salvador esta tarde tenemos aproximadamente tres horas para ver si encontramos estas mojarras son las 4 y vamos a pescar hasta como las 8 de la noche a lo mejor y ojalá no es de tiempo de cocinar en caso de que saquemos algo sino pues ni modo dos cañas yo y dos cañas el carretitos 500 línea de 4 esta es una cañita de 5 pies bastante light y cuidado con las culebras primera mira viejo con lombricita que grandota esta honduras esta es más de una libra bueno 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 1 a 0 el salvador 1 honduras cero ok bueno ojalá que no alcance a agarrar una música de uno que están acá porque no puedo grabar con música así que miren eso señor primera mojarra no tienes piel? no ahí esta mire vean eso esas son las que me van buscando así que vamos a darle en este árbol estuve sacando un ablugo grande hace unos varios días acá pero estaba completamente cubierto hoy está bastante bajo el lago pero no creo que estén acá estas mojarras creo que cogimos mal día para venir a pescar ya que hay mucha gente en el lago fin de semana hay mucho movimiento ahí esta una viejo ahí están no hagas ruido ahí están Honduras ahí están no hagas mucho ruido y grande viejo mira mira primer lance que hacía señores y de buen tamaño miren si es cochina mira mira el montón de orines mira el montón de orines mira el montón de orines bueno ahí esta segunda así que 10 miren así que 10 miren llego ¿cuántas mamos? 2-0? 2-0 y dos tiros ah dos tiros tirale a las del árbol Honduras dos a cero va dos a cero va Honduras cuidadito me vas a agarrar a lombrices jajaja jajajajajajaj acordate que estamos en un reto ¿está tu es trato? si reto, reto y le hubiera puesto flote y tirarle encima del árbol en las ramas esas tienen que haber más no 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 estés con excusas no te di a escoger vos me dijiste yo agarro los grillos, yo agarro la lombriz tira, si voy a sacar otra ve se metió a la rama otra vez, bien la vi allá está trabada, bien la veo está bien enredado un hilo no no no, ahí está se ve va? de allá no la saco aquí hay como una atarraya él hace una atarraya está pequeña esta se fue, se reventó se fue y del lomo tuyo te la saqué honduras ya mero me pasaba espinando en la espalda ahí está eso y está grande honduras si grandota si grandota con el grillo primera con el grillo si es tabletón si va? si si y esa es de las otras mira esa es de las otras si ahí está miren una del señor honduras bueno su primera 3 a 1 vio? si te di a escoger acuerda que te di a escoger voy a ver si me puedo amarrar aquí con un lacito en esta rama estaría bien va? si si ahí la tengo ya ajá amarrarme iba? ajá 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 soldura esta 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 goleada quien sabe viejo no hombre esta ajá ay 7 7 ajá ajá pero yo le dije señor bueno para que veas que soy buena onda te voy a dar chance de tener dos cañas Pone el hombrejo a una más Vamos 7 a 1 Pone el hombrejo a una caña A las dos no No, a un tiro vamos a hacer con esta No, ponle nomás a una No sea ventajoso también Vamos a ver si es El grillo o es el mono Una de dos Estas las tenías lombrices desde el año pasado Creo que estaban en mi hielera Y esa fue con grillo o fue con No, no, no Y está buena esa ¿Por qué luego la va a sacar? Ese es un árbol Ese es un árbol que el que trae Grillo 2 Bueno falta Está grande viejo De este lado Está mal viejo Los árboles viejos Si la perdés Voy a decir que Dios Esta más la hondura Bueno 7 a 2 7 a 2 Vean eso Es la segunda de la hondura De buen tamaño Con grillos Si con grillos Bueno el reto acabó ¿Cuántas fueron? Yo agarré Ahorita les vamos a contar Yo agarré como unas 12 Las que sobran Son las que vos agarraste Como 3 Bueno creo que Agarré como unas 12 Las agarró 3 o 4 Ahorita las vamos a contar Y lo que vamos a hacer En este momento Vamos a dar las líneas En el agua Y vamos a cocinar Encima de una piedra Que está acá La verdad está bastante hermoso El lugar donde estamos ahorita Encima de esa piedra Vamos a hacer fuego Y vamos a pescar En esta parte Vamos a sacar las honduras Las vamos a contar En total fueron 15 Yo saqué 11 entonces Y Honduras sacó 4 Creo que vamos a cocinar Una Dos Nada más Esta Y a lo mejor esa Que está bastante grande Ahorita les vamos a mostrar La forma como la vamos a abrir Bueno lo que vamos a hacer Es abrir esta mojarra Completamente Vamos a tratar de buscar La espina dorsal Pero este cuchillo Creo que está muy grande Se nos olvidó El cuchillo especial Para esto Así de esta manera Te vas por un lado De la espina Nomás mucho cuidado Con los dedos Pero si Este cuchillo No es especial Para esto Ya estas quedan De esta manera Así Abiertas completamente Ahorita las vamos a lavar Estábamos limpiando Las mojarras Y pegó un jalón fuerte Acá Papito Ya comimos Tortugas Te lo juro Que si las anduviera Buscando Honduras Mira Que tortugombio ¿La comemos? ¿Cómo se hace esa? Comámosla ¿Es legal? Sí ¿Sabes pelarla? Agarrala La vamos a pelar Ya vas a ver Vamos a ver Cómo la pelamos Vamos a comer Tortuga Hoy es el día Que comemos tortuga Mira Ya espera alguna tortuga Alguna vez ¿La comemos O la dejamos ir? Bueno comenten Si quieren que Nelson Y yo Hagamos una pesca Y cocina de tortuga La vamos a liberar Vean Está bastante grande Le dejamos el anzuelo Ahí para que No le lastimemos Ese anzuelo Se le va a caer Con el tiempo Así que la vamos a liberar Mejor Otro día Vamos a comer tortuga Está pesado Está pesado Bueno lo que vamos a hacer Nada más Le vamos a poner sal A estas mojarras Al gusto de cada quien Pues no trajimos cebolla Nada Y vamos a usar Este condimento Están bastante grandes Estas están como Casi de libre y media Las dos que vamos a cocinar En caso de que En caso de que No nos llenemos Vamos a cocinar más Mira Crees que no está grande Yo creo que es la más grande Del día Durante estábamos cocinando Dejamos las cañas ahí Y mordió esta Miren Así que La vamos a llevar también Bueno Eso ya va quedando Señores Una delicia Esa mojara La verdad Vamos a hacer otras dos más Porque no los vamos a llenar Bien Están las primeras Ahorita vamos a poner las tortillas Y empezar a comer Señores Creo que es solo Cechado No traemos nada más ¿Qué trajiste Honduras? Arroz Tráelo pues Bueno Por ser perdedor Viejo Dale tú primero ¿No le vas a poner limoncito? Ya ¿Ya? Que un poquito O sea que vas a comer bien mal Están buenas Ahorita el chile No pica Bien Vean eso Yo primeramente el limon Este chile lo estoy teniendo miedo Créanme Estas si tienen carne Mira Mira Ay disculpen Si se les va a hacer agua A la boca Como siempre No es mi intención Mira viejo Puro bilete Y un sabor Si va Yo sé que están esperando Que muerda el chile Si va Les voy a dar gusto Y bastante Dale duro Pica Trajiste agua No Esto es Bueno hay un dicho Indio comido al camino Seguimos pescando Tu dirás Hay que seguir pescando Bueno Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final del video La verdad Me la pasé muy bien Con Nelson Gracias una vez más Ya viste Por eso te querés quedar Porque ya las miraste Ahorita las vas a acabar Con el grill Si va Ahorita si Ahorita se las va a acabar Con los grillos Porque están En la superficie Ya Así que No creo que les voy a poner Todas las capturas Ya que en varias De la espera Así que muchísimas gracias Una vez más Por todo el apoyo Y si les gustó Este video Por favor no olvides Compartirlo Suscribirte al canal Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!